¡Ay, por favor! ¡No puedes ser tan tonto! No, esto es un malentendido. Solo soy un ciudadano ordinario y normal. Y tenía que reunirme con mis mejores amigos en el mundo y seguramente están preocupados. Deberán estar preguntándose, ¿dónde está Emmet? ¿Dónde está mi mejor amigo Emmet? ¿Sabe qué? ¡Pregúntenle a mis amigos! ¡Ellos le dirán! No, ya los interrogamos. ¡Bum! Ese hombre no es una mente maestra criminal. ¿Qué? Sí, es un hombre ordinario, normal, pero extraordinario. Gracias. Pero no es normal como nosotros no ver. No es tan especial. Espere, no entiendo. ¿De quién hablamos? ¿Trabaja con vosotros? ¿Ellos no se acuerda de mí? Miren a Randy. Le gustan las salchichas. Eso es algo. Gail es simpática. Eso es algo. Y Harry, bueno, cuando dicen Harry, yo amo. Cuando dicen otro fulano, yo amo. ¿Cómo te escucha? ¿Cómo te escuchas? ¿Qué? No. Lo conozco, pero tipo ya sí no sé nada. Pero si lo vi apenas hoy. Pero lo que hacen es decirle a todas las cosas que hacen, ¿tú dirías que es un poco ojo? Y las caes que ven, coge en blanco, 42 o menos, todos tenemos algo que nos haces geniales, ¿y emete? Ahí metí, me dije que no era nada, ¿no?